Música Ejercicios de apoyo con las manos y los pies Hoy vamos a trabajar los diferentes tipos de apoyo, ya sea con los pies o con las manos ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder llevar a cabo la clase de hoy? Vamos a necesitar hojas y un fibrón o una lapicera, un lápiz, lo que ustedes tengan ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la hoja vamos a poner nuestra mano, en este caso a la izquierda Van a marcar el contorno para que le quede así Yo ya he marcado la de la mano izquierda, he marcado 3 de mano izquierda, 3 de mano derecha También he marcado los pies, si ustedes prestan atención El pie izquierdo, el pie derecho Entonces, para empezar a trabajar lo que habíamos dicho anteriormente, que son los apoyos Entonces, a partir de ahora, los invito a que disfrutemos de una nueva clase Apoyamos nuestras manos hacia arriba y hacia abajo En este caso, yo puse las hojas con la figura de las manos Puse la mano derecha, la mano izquierda, la mano derecha y la mano izquierda Entonces, ustedes, como quieran, se pueden poner arrodillados Apoyo de mano, apoyo y van a contar 6 apoyos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si les sale 4, no hay problema Si les salen 8, 10, estaría muy bueno hacerlo Y también pueden levantar Apoyando los pies Y van a apoyar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siempre apoyando mi mano derecha con la figura de la mano derecha que habíamos hecho antes Nos movemos hacia los lados, cruzando las manos Para esta otra actividad, vamos a seguir utilizando las manos Pero ahora, arme de forma lineal Vamos a empezar de este lado Ir apoyando las manos para ir trabajando de esta forma los apoyos Entonces, empiezo acá con la mano izquierda, la derecha Y voy cruzando Apoyo acá Apoyo Apoyo Y apoyo la mano De esta forma voy trabajando Ustedes pueden elegir, si quieren, podemos poner Más apoyo acá Separa los pies y van caminando con las manos En donde le queda marcada la línea Pueden ir hacia adelante Y ahora vamos yendo hacia atrás De esta forma vamos a hacer esta primera actividad Y ahora, trabajamos con los pies Vamos a utilizar la figura, no sé si ustedes lo alcanzan a ver De los pies Yo les aconsejo, si ustedes quieren y el piso no está frío Hacerlo con medias, porque con las zapatillas a lo mejor rompe las hojas Volvemos a armar las mismas figuras O como ustedes quieran que habíamos armado con las manos Sino que ahora, en esta posición Vamos a pisar Y vamos a ir marcando Y pisando en donde habíamos marcado anteriormente las hojas Lo podemos hacer de esta forma Si ustedes quieren Ponemos acá Uno al lado del otro Me vuelvo a poner en la misma posición Y vamos a ir ahora De costado Voy pisando Voy a tener que cruzar el pie ahí Voy a pisar con el izquierdo Voy trabajando ahí Cruzo Si quiero llego Y después Podemos volver O puedo separar el pie ahí Y voy pisando De esta forma Ustedes van a elegir De la manera Que les resulte Más cómodo Y más fácil Entonces de esta forma Vamos a ir practicando Y ustedes pueden poner las figuras En donde ustedes quieran En el orden que ustedes quieran Mientras que cada uno Vaya respetando Que en este caso El pie derecho Debe pisar En la figura Del pie derecho Que nosotros habíamos dibujado Anteriormente De la hoja A mover las manos Y los pies Al mismo tiempo Ahora les voy a proponer Otra actividad Pero ahora Vamos a utilizar Las figuras De los pies Que están En forma lineal Y acá adelante La posición De las manos Entonces Vamos a tener que ir Pisando Con los pies Y apoyando Las manos Y vamos a intentar De ir hacia un costado Voy a ver si me sale Empiezo acá Pongo mano a mano Pie Y pie Y pie Entonces Voy a tener que cruzar Ahora me toro con el pie Vuelvo a cruzar Voy apoyando Y llego Si ustedes quieren Una vez que llegan acá Pueden volver Hacia el otro lado Siempre respetando Los apoyos En relación al dibujo Que habíamos hecho antes Jugamos al tejón Bueno chicos Para finalizar Esta clase Vamos a hacer Una especie de tejos Un tejo de apoyos En donde vamos a ir saltando Las hojas Y tenemos que apoyar Ya sea O las manos O los pies Según la figura Que nos indica En la hoja Por ejemplo Yo acá tengo Mano derecha Mano izquierda Y tengo un pie Cuando salte Yo tengo que poner Las dos manos Y el pie Y caer Entonces de esta forma Vamos a ir trabajando Ahora vamos a mostrar Vamos a empezar ahora Y vamos a ir trabajando Ustedes pueden ir cambiando La figura del lugar De manera más fácil Más difícil Pueden poner Dos pies Y una mano Pueden poner Dos manos Y un pie Pueden separar Pueden juntar Cada uno Lo va a poner Como más le guste Entonces pueden ir trabajando Ustedes Y también puede trabajar La mamá El papá Y toda la familia El papá Y la mamá Gracias por ver el video.